Una ley del espectáculo, empezar fuerte, terminar fuerte, para entusiasmar y enganchar la pasión de las personas. Y en esta ocasión es doblemente fuerte. Normalmente los países no muy grandes, como es España, porque tenemos 40 millones de almas, con mucho talento, pero es más fácil importar los grandes personajes, las grandes películas, las modas, etc. En esta ocasión es todo lo contrario. ¿Qué nos sentirá un productor, un amigo, un director, un artista, una cadena de televisión, cuando puede presentar en su escenario a alguien que ha quedado, que está y que es uno de los mitos del cine, de la televisión, del teatro, de la canción y, en definitiva, del espectáculo? Personaje entre los personajes. Efectivamente, José Luis, porque ella es una de nuestras más grandes estrellas y sus películas y sus canciones han hecho una de nuestras épocas más doradas de la historia. Y teníais que conocerla más personalmente. Es una simpática, una sencilla y una gran dama. Es una estrella, es Sara Montiel. Fumar es un placer genial. Sensual. Fumando, espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la chesla, fumar y amar, ver a mi amante, solitito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el de baneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de plazo. Por eso estando mi bien, es mi fumar, un edén. Dime, dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.